El puntero Romero, el segundo Minervino, salió mejor afirmado Romero, van a buscar la vuelta número 19, dos vueltas cuando pasen frente a nosotros. Bueno, volviendo a la final, sabemos que la gana Patita y la gana por muy poquito y pasándolo por afuera al Chueco Romero. Bueno, Patita ya era un especialista en la horquilla, porque si mal lo recuerdo, yo no sé si no le ganó a Roberto Mobras también una carrera por afuera en la horquilla. Y realmente, bueno, muy meritorio de él, porque el único que lo sabía hacer era diferente a los demás, él hacía un radio distinto y tal vez todos cuidábamos la cuerda y volvamos cerrados por adentro. Y él lo podía hacer como haciendo la tijera y realmente salía con mucha más velocidad y había encontrado realmente cómo transitar la horquilla sin trabar el auto y yendo para adelante. Realmente eso es lo que me acuerdo y bueno, felicitaciones a Patita porque realmente era distinto, él lo hacía distinto. Ahí están los dos primeros ya saliendo del Curvón Saloto, Romero y Minervino que están haciendo un carrerón. Mientras tanto, Oscar Aventín se va llevando la corona de campeón 1992 y estos dos hombres están haciendo seguir la carrera de pie a todo el mundo en el autódromo. Ahí van Romero y Minervino, ahora la frenada, ahora otra vez que se acerca, otra vez que se le pone a la cola, van a acelerar, atención. Ay, 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 parecía que no podía Romero salir fuerte pero sí lo hizo y muy bien y tomó un poco de distancia y aceleró ahora sobre la recta y viene sobre la recta opuesta y viene avanzando. Van a ingresar señoras y señores en la última vuelta, el todo por el todo para la carrera, el todo por el todo en la competencia. Ahora Romero y Minervino, ¿de quién será el triunfo? Ahí va Minervino acelerando todo, ahí va Romero tratando de adelantarse. Las dos máquinas que toman la recta principal, los autos que detrás se van acercando. Ahí vienen, primero y segundo, última vuelta de la carrera para primero y segundo. Vamos a ver al resto que en un momento más va a estar apareciendo sobre la recta. Ya proseguimos atentamente la lucha entre primero y segundo, entre Romero y Minervino, cuando ya vienen los autos que le siguen al puntero de la carrera. Ahí viene Óscar Aventín también, detrás pero manteniéndose como campeón. Ya va saludando a Óscar Aventín, ya va saludando a Óscar Aventín y su acompañante. Y ahí viene la lucha intensa que usted puede apreciar en pantalla, en toda su magnitud, desde el aire también. Ahí van los dos primeros, intentó Minervino, no pudo hasta ahora, pero ahora seguramente la gran intentona va a ser sobre la recta. Fíjese cómo se tiraron los dos a la izquierda, quieren salir bien armados. Nadie quiere perder una centésima sobre esta recta. Ahí va Patita Minervino y la última quizá posibilidad. Ahí está, la recta para el Doji y para el Chevrolet, las dos máquinas que van avanzando. A ver qué sucede en el último frenaje para la chicana de Ascari. Va llegando Romero a ese sector, va frenando, lo va a hacer Patita Minervino también. La imagen que nos muestra los dos, ahí está, le va a intentar mandar por la izquierda. No lo pudo hacer, mantiene muy bien Romero el primer. Recuerde, bueno, nosotros nos descolgamos de arriba y realmente le salimos por adentro, acelerando. Y bueno, no era el estilo de uno maltratar el auto, así que metimos la segunda velocidad sin largar el acelerador, pateando el embriague. El auto pega un salto, se recupera muy bien y lo pasamos bien. Pero sobre la llegada el Chueco se empieza a recuperar y llegamos prácticamente, yo miro medio costado y lo veo que estaba muy cerca. Llegamos prácticamente a la par y al final pudimos ganar por, creo que fueron 23 centésimas. En una maniobra siempre hay uno que gana y otro que pierde. Entonces, en este caso, bueno, al Chueco le tocó perder, pero bueno, perdió con el especialista. Si Patita había sido capaz de ganarle a Romero una carrera en la horquilla, ¿cómo también se la podía ganar a él? O sea, estaba dentro de la lógica y más con la forma que tenía Patita de hacer la horquilla, que realmente era muy buena. Y después, bueno, uno, por supuesto, ante una frustración de esas no se siente bien, por ahí busca justificativo, pero no hay justificativo. Realmente, cuando alguien hace las cosas diferentes a lo demás, marca la diferencia, para bien o para mal. En este caso, Patita hacía muy bien la horquilla, era un tipo muy prolijo y tuvo el auto en un momento que, con el asesoramiento de Omar Wilke, andaba muy bien y realmente, bueno, no lo supo aprovechar. Sí, el podio ese del 92 de esa carrera es un podio muy especial, o sea, con un Aventín campeón de la marca Confort, con Roberto que no estaba, que era tercero, Landa con Doge subcampeón, estábamos todos ahí. La carrera que le habíamos ganado a Romero sobre la marcha, Romero que estaba ahí, realmente bien tratando de festejar lo que podía, porque bueno, había perdido una carrera en el último metro, pero no era, fue bárbaro para todo y yo creo que cada uno tenía un lugarcito pensando en lo que era de Roberto. Si bien nosotros habíamos tirado a la maniobra para ganar, no fue un festejo muy, muy, muy efusivo esa carrera. Fue un festejo con mucho respeto, tanto por el lado de Aventín, de Landa, que era una excelente persona, de todos los que subimos, todos, estábamos muy cerca de ese accidente sufrido en Lobo y no lo podíamos sacar de encima, yo creo que fue un podio súper especial. No, no me vas a decir que la mediste, mamita, no me vas a decir que la mediste porque no te creo nada. Sí, la medí, la estudié, corrí muy tranquilo, tenía muchas presiones, quería este triunfo para Roberto Moura, para toda su gente, para su mamá, para Madeo González, para la vieja Canapino, para Alberto, para el pelado, para Valentini, para Gilles, mi padre, mi madre, para María Luján, Antonella, Micaela, muchísima gente más. Qué linda forma de terminar el año, ¿no? Con una carrera limpia para el espectáculo, que lo más interesa, que toda esta gente viene por nosotros para brindarle eso. Bueno, felicitaciones, Patita. No, obviamente que volvimos al triunfo de Buenos Aires, que era el Coronación, que fue la última carrera que se corrió, recuerdo que los autos usaban elástico y ya después de ahí no íbamos a usar más, íbamos a usar el grupo Amortiguador Espiral. Y bueno, llegamos a Chacabuco con el festejo lógico de haber traído otro triunfo, como le ocurría a cualquier competidor de cualquier ciudad. Y bueno, siempre teníamos esa sensación encontrada de haber perdido un gran referente como fue en ese año del 92 a Roberto. Así que bueno, pero el festejo estaba, la ciudad apoyaba, salían las preguntas, qué hubiese pasado si Roberto no hubiese tenido el accidente, tal vez hubiese podido salir campeón con Chevrolet. Y bueno, me quedaron muchas cosas por responder después de ese accidente. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Es un amigo! ¡Vas a escuchar! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení!